Konnichiwa gente, pues bueno, un vídeo muy cortito, simplemente pues ya te obtuve los camuflajes de oro y de platino para la Kilo así que pues simplemente vamos a hacer una partida normal y corriente con cada uno de los camuflajes para que los podáis ver en partida y dices, ostras, pues sí que me gusta cómo queda el platino, pues voy a por él, o sí que me gusta el oro entonces voy a crearme la clase que os traje, que os la dejaré por aquí arriba, la de la Kilo Aniquilator que me encanta, es súper divertida, otra cosa es que yo tenga puntería para usarla bien, pero bueno gente, comenzamos vamos a ver qué tal, ahí ya está, están guapos, están guapos gente los camuflajes de oro y me gustan mucho los reflejos que da y demás, y eso que creo que lo dije en algún vídeo cuando se filtraron es que fíjate tío, muy chulos, cuando se filtraron y demás no estaba yo muy convencido tío no estaba yo muy convencido porque, no sé, no se veían como tan lustrosos o tan guapos tío o sea, los veía mucho más cutres en las filtraciones y la verdad es que si os soy sincero, me alegré mucho cuando los cambiaron y al final los dejaron como están ahora te lo digo, me alegré mucho y luego esta clase, bueno, ya la conocéis es una clase que me parece brutal, o sea, pero brutal ¡Uh! ¡Qué hitmarker tío! lo único malo, mira, me viene de lujo ese fallo para... es que para la gente que no tiene mucha puntería, como por ejemplo yo creo que es una clase, es muy divertida, muy muy divertida pero la veo difícil de usar por lo que os digo, porque como falles un tiro estás jodido, o sea, es que lo más normal es que conforme falles un tiro el enemigo te reviente ¿vale? o sea eso es así y claro, yo suelo fallar o sea, suelo fallar lo que viene siendo bastante bastante, bastante y el tiempo para efectuar un segundo disparo es largo fijaos que ya incluso la recarga se te hace larguilla y llevamos Presti pues imagínate sin ella tío pero ya te digo, como le des tío como le des es casi, 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 casi seguro que lo vayas a... que lo vayas a reventar tío es casi seguro y además es que a distancias muy grandes o sea, bastante lejos tío y... es que es raro, es muy raro hacer un hit marker con... con ella tío muy... raro, mira, quería asegurar la baja y al final por tanto esperarme casi casi que... me la reviento o sea, tengo a alguien por aquí sí pero es lo que os decía de la clase o sea, la veo la veo un aniquilador nerfeado sin mal no tiene esa asistencia de tiro pero es... me sigue pareciendo brutal tío o sea, brutal y como tengas un poquito de tiempo un poquito para apuntar ahí sí que el enemigo está jodido o sea, un poquito de tiempo no necesitas mucho más claro hay gente como yo que es normal que falle ¿sabes? hay gente que tenga buen... buen aim con los snipers ¿veis? ahí por ejemplo le he dado le he dado más abajo de la cintura y eso ha sido la cagada pues eso gente que tenga buen aim yo es que creo que esta clase o sea revienta o sea, pero revienta así te lo digo uy, qué pena que no nos hayamos hecho la última kill por la gracia simplemente y pasamos a la platino a ver, la verdad es que porque me dices que el platino es mejor que la de oro y tal y cual pero como vistosa me mola más la de oro sinceramente o sea, esta está guay vamos a recargar para verlo está guay pero o sea para mí la de oro es mucho más vistosa tío uy, pensaba que ibas a salir por ahí el problema de de fallar es lo que os decía que estás muerto realmente claro, aquí porque da igual ¿sabes? esto es fiesta pero de normal estaría súper jodido ¿no te daba? pues pensaba que sí pensaba que le daba 100% seguro no te voy a engañar ¿dónde está el contacto? ¿dónde? ¿dónde está? vamos a subirnos por aquí si es que en realidad es o sea es difícil no matar a la gente con con esta clase tío es que lo difícil es no matarlo lo difícil es hacer lo que hago yo ahí sí que me lo has esquivado bien noté que se van todos mis compis por allá voy a dar yo la vuelta y vamos a intentar y vamos a intentar meternos por aquí no demasiado pero es que está este más cerca digo aquel ya lo mataremos ahora luego pero lo primero el primero es el primero tío que es el que teníamos más cerquita me encanta gente de esta clase de verdad o sea lástima tío o sea lástima tener esta precisión de mierda por ese tipo de cosas ¿sabes? uff me he confiado y pensaba que lo mataba seguro yo pensaba que le hemos dado que le hemos dado bien pero se ve que no bueno vamos a disfrutar simplemente de la cámara de muerte por ver el camuflaje no por otra cosa obviamente me gusta me gusta mucho pues eso sería espero que os haya gustado y ya os digo voy a intentar mi intención es conseguir todos los camuflajes de todas las armas obviamente así que os intentaré ir trayendo pues un vídeo con los camuflajes de oro de platino y demás para que lo veáis en partidas y a lo mejor decís ostras pues sí que me mola voy a ir a por él y demás nos vemos en el próximo vídeo ya ne